saludaciones y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal soy sans y esto es blue archivu el archivito azul estamos aquí con un vídeo sobre el modo el modo pvp que no es pvp bueno contra jugador pero no es en directo ni nada al final no traje vídeo del total assault para el próximo prometo traerlo en los primeros días de hecho el último día ni siquiera he hecho el total assault porque me estaba esperando para grabarlo y cuando he ido a grabarlo ya se había ido en fin un poco efe pero que le vamos a hacer así que he cambiado ese vídeo por un vídeo del buen pvp dos cuatro intentos porque intentante uno he llegado a estar hasta el mil y pico me está yendo un poquito mejor pero bueno tiene bastante pinta esto de que va a haber carencias como siempre durante el vídeo contra quién vamos a luchar pues no lo sé lo primero del pvp aparte de crear tu formación defensiva que la mía es esta para que no vean a mi tanca ahí escondida y se crean que esta es la única que tengo como decía mi mi táctica para atacar bueno vamos a reclamar esta recompensa otro voy a esperar estar más a estar más alto a ver si me dan un poco más que no lo sé la verdad pero eso es la técnica del refresh la técnica de refrescar muy fuerte muchas veces hasta que vea algo como esto que podría ser medianamente aceptable o asumible que igual me gana igual pero igual me gana igual ojo que juego de palabras que maestría que domingo de la lengua tiene a ya no me acuerdo la que no sabemos si tiene esa es la tenía está por aquí vamos a hacer esto y espero no haberme equivocado porque no sé es que se me ha ido de la cabeza estoy pensando en otras cosas y ya no sé cómo yo el equipo pero creo que la llevaba así no creo que llevaba a su haruna creo que tiene una haruna y va por el sitio donde tengo a no no si no me equivoco y tiene una oculta que podría ser su su pequeña tanque aniquiladora de mundos así que la cosa es poner a nuestra una siempre cerca de eso y a nuestra tanque lejos de su baruna y mirar que no tenga muchas más cosas rotas si efectivamente tiene su tanca allí lo malo es que la debería haber puesto al revés probablemente un poco de efe por mi parte así conseguimos matarle a esta y le hemos matado a su haruna eso está muy pero que muy bien matala no pero esa no a quién apuntas amiga y que se nos cae el reloj encima no es broma mírala mira mi subaki si es que con subaki las cosas cambian muy fuerte el único peligro para la subaki real aparte de que te empiezan a pegar entre todos porque claro tampoco hace milagros es que haya una haruna viva porque es que las harunas la reventan como hemos visto aquí bastante bien hemos ganado y soy muy feliz victoria y bastante cómoda verdad hubiera sido mejor si hubiera puesto a haruna por aquí porque seguramente hubiera centrado todo su daño en en su subaki y podríamos haber acabado mucho antes cosas de daño haruna la quemaba y nonomi bastante bien bueno y viki un montón de daño su nonomi ha hecho incluso más que la mía lleva muchos tanques él él o ella bueno random dude debe ser un él pues nada bastante bien nos subimos a otra vez al 3000 y pico no se cuando acaba esta temporada de pvp la verdad no se ni siquiera donde se mira he visto los premios que dan pero no donde se miran esas cosas a ver que tenemos por aquí vamos a intentar evitar nivel 44 me da un poquito de miedo miedo y respeto y esta pava esta tía no se contra quien no se si es un poco como como esta señora y nos va a destrozar bueno nos vamos a arriesgar vamos a poner primero a nuestra subaki y última a nuestra haruna subaki la primera y haruna la última vamos a acordarnos por favor subaki la primera haruna la última y a la otra tanque por aquí entre mezcladitos a ver si hay suerte le digo a veces voy confiado y de pronto me aparece algo raro por ahí que desconocía y me revienta de las que más estoy intentando evitar es ah no me acuerdo como se llama ahora cuando la vea os la digo porque es que se revienta pero de una forma que no es ni medio normal entre y nos mata a todas a la vez vale que no tenga a Ibiki siempre es un plus vale si que tiene a Aruna allí arriba así que cuidadito cuidadito porque mi subaki no está aguantando tanto como la suya bueno se ha muerto su Aruna eso está bastante bastante bien vale 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 aguantamos ahí un poco no tan mal nuestra Aruna todavía sigue bastante bien igual siempre bueno matar ya a esa por el amor de dios a la furra bueno no a furra la samurai a la ninja venga mi Aruna puede destruir a esa destruyela por favor por favor destruya por favor máquina quiere tirar con Aruna la especial para cargarse a esa subaki pero por el amor de dios que estás tirando pero quieres tirar la habilidad de Aruna por favor oye me han matado a la otra bueno estamos en un 2 contra 1 ahora usa la habilidad no sé igual si la hubieras usado hace media hora podríamos haber acabado este combate antes no sé como idea hemos ganado el nivel 44 estoy muy feliz mira que contenta la gótica culo confirmar ok chachi normalmente soy más de perder la verdad pero no nos está yendo mal del todo hoy que puesto estamos ahora hemos puesto 2900 ojo y aquí hay un 2100 de nivel 41 con los personajes 40 que podría estar bien ahí está a Iori a esta señora a la que hay que evitar como sea esta es una destructora del mundo y esta también destruye bastante lo que pasa es que esta te hace one shot mientras que esta lo que te hace es un área que te puede matar de pronto a 3 de golpe vamos a intentar con esto vamos a llevar a vale mi subaki va a ir la última y mi Aruna va a ir la segunda y tanque la primera o sea tanque Aruna Nonomi tanque Aruna Nonomi tanque Berotun Osima Aruna Nonomi vamos a cambiarlo a todos bastante importante como veis la posición donde las ponéis para que se enfrenten a veces se van a enfrentar al que tienen justo en su misma posición o a lo mejor a uno de los lados pero más o menos sobre todo alejar a vuestra Shugaki de las Arunas rivales porque las destruyen muy fuertes sobre todo como les de hace por hacer el tiro ese el que estábamos no haciendo todo el rato antes las pueden destruir bastante fuerte y me he dado cuenta que la que la Hoshino aguanta bastante bien a esta entre comillas claro pero más o menos la aguanta y ya veis mi Aruna destruido por completo a Susubaki aunque uff la están destruyendo bastante fuerte porque están bueno más que tiene a esta la tenía escondida a esta señora bueno la hemos destruido por completo ay que tenía como claro esa es la la que no había visto era esta menos mal que tenía un poco nivel porque menudo equipo de la ver no tenía es que no veía dos de las suyas no claro no veía dos de las suyas y eran muy tochas hemos tenido mucha suerte por la porque la colocación ha sido bastante buena de las unidades y porque tenían poco nivel si llegan a tener mucho nivel nos comen vivo ya digo yo hemos puesto 2100 ole esto ya nivel 49 y tal y con dos ocultos me fío entre 0 y menos 0 a ver refresh también algo que pueda enfrentar contra esta quizás estas dos no me dan mucho miedo tanquea mucho podríamos llevar a Aruna la última por si alguna de estas dos es Subaki que es probable Aruna la última y vamos a poner Nonomi Oshino Nonomi Oshino Subaki si Nonomi Oshino Subaki estoy acordando hasta de los nombres Nonomi Oshino Subaki y Aruna la última y a ver a ver que tal si no me equivoco es el último pvp que podía echar porque como digo ya había echado uno son 5 al día y paso a gastar gemas mira que mona Oshino Oshino si estás despierta ahora si estás hablando en tus sueños si que más mona ella voy a desbloquearle la de esa que seguro sale ahí medio sobada y que tienen una Subaki y ah y y la chica esta que tengo en portada que se me ha olvidado el nombre por completo le he borrado en mi mente Shise lo que era por favor ¿quieres dejar de de fallar? Aruna por favor revienta a esa señora dale con tu ataque especial no lo que le hace la especial para reventar a esta señora ahora se aleja bueno no estamos ni tan mal vamos 4 contra 2 ah lo que pasa que no pone el escudo ah no se pone el escudo bueno ya está muertísima porque Aruna va a hacer su tiro ¿no? ah no si ya lo he hecho antes pero da igual entre entre las 4 puede encontrar una ¿sabes? hasta este punto llegamos pero tírale con Aruna si es que con Aruna está muerta ¿por qué le tira a eso? si que fallan ¿qué tiene puesto? esta pava va a que mis mis fallen todo no tengo ni idea bueno ya está muerta ok win congratulations gracias ok ganamos pues ganamos 1000 hemos ganado todos los combates creo que pvp creo que no había hecho eso nunca no sé si gané el otro el que no hice en cámara porque como lo hice hace ya unas cuantas horas no sé si incluso ayer pero nos ponemos 1884 que es récord nos dan unas gemillas por hacer nuestro récord ojo en medio del vídeo hacemos nuestra mejor posición y vamos a reclamar esto ¿cuánto nos dan? 16 quiero ver lo de los premios un momento era por aquí 16 que quiero ver si pues es según cuando reclamas es según la posición en la que estás o sea si hubiera reclamado antes de empezar me habrían dado 12 me han dado 16 por hacerlo después así que renta bastante hacerlo hacerlo cuando estás mejor posicionado y nada esto sería básicamente el pvp ya digo aparte de esto pues podéis poner la formación defensiva ahora mismo como vamos top top 2000 a mí se me vería igual que que a estas es decir se verían los dos primeros personajes que serían Nonomi y Oshino y no se vería ni a Aruna ni a ni a Subaki que quedarían en oculto y sí que se verían estas dos ¿vale? así que siempre está bien intentar poner la mejor defensa posible yo hago lo que puedo porque tampoco tengo tantísimas unidades ahora se nota mucho con Subaki les cuesta más bajarme gano muchísimo más o sea Subaki es una diosa en este modo la verdad de momento para mí la más importante junto a probablemente Iori que destruye muy fuerte o sea si pudiera llevar a Iori en lugar de a de a Nonomi estaría esto bastante bastante hecho ¿eh? pero bueno se hace lo que se puede y poco más que decir espero que llevéis bien el evento a mí todavía me falta este último nivel estos los tengo todos con 3 estrellas excepto este que no consigo hacerlo en el tiempo que me requiere espero que tampoco lo he intentado en manual pero espero que subiendo un poco más de nivel que como veis voy a subir en breve al 43 porque la última vez que lo intenté tenía nivel 40 o 41 ya me voy a subir al 43 de hecho ahora me pondré a gastar y seguramente subiré al 43 pues espero ya con el 43 probar tanto ese modo como el último que en el último si no me equivoco daban una gemilla pero bueno no me voy a desviar más del tema esto era sobre sobre el pvp así que no nos vamos a poner a hablar de otras cosas aunque ya lo he hecho un poco recordad simplemente que en la tienda del pvp ya la vimos era esta si no me equivoco lo suyo es comprarse las potis de energía ¿vale? y si os sobra pues bueno a la larga vamos a acabar comprando creo reportes de estos porque siempre acaban haciendo falta a mi ahora mismo no me hacen mucha falta porque con el evento se han sacado muchos así que me voy a comprar otra salla que vamos poco a poco ya me queda menos que me sigue quedando un huevo si no me equivoco ¿cómo va salla? amiga pues eh tampoco tengo prisa por sacarla porque total no creo que la vaya a usar ¿qué te queda? 35 de 120 ya está aquí la tengo aquí en la palma de la mano pero bueno ni tan mal supongo que en algún momento pondrán algún otro personaje que lo mismo puede rentar pero yo voy acumulando para esta y sin más así que nada espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido tanto de guía como que lo hayáis disfrutado de esta paliza tremenda que hemos metido hoy y nos vemos en el próximo ya sabéis dejar un like una suscripción y un comentario que se agradece muchísimo y nos vemos adiós